¿Qué pendejo lo tira? ¡No, quédatelo! ¡No, quédatelo! ¿Cómo están, chabalonas y chabalones? Estamos seguiendo un nuevo video Básicamente, tú de medias lo ves así Pues no da mucho miedo, pero ya que oyes la rolita de Bondi Y toda esa pendejada, se ve que va a ser un juego Que te va a rizar los pelos de las nalgas Los pelos anales, los pelos del recto Pero bueno, me dejo de mamadas y vamos a empezar con el video Ok, podemos ver que es un juego pues con gráficas bastante buenas Así como esa vieja que tú quieres, pero no tienes A la mierda, ok O sea, le picamos este botón y al parecer corremos O sea, le dejamos aplastado el botón y corres Ok, todo está cerrado Yo voy a seguir, yo voy a seguir directo Me voy a hacer pendejo Esa madre ¡Una rata! ¡A la verga! ¿Qué pedo? Ah, cabrón Ok, aparecemos en un pinche cuarto oscuro Acá todo Sal y se Ni puta idea que quiera decir Eh, pues que pedo ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Aaah! ¡Qué verga! Te esperé, bajó la lluvia ¡Aaah! ¡Andate la mierda, pelotudo! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Ya valí verga, compa! ¡Ya valí verga! Ese, compa Ya está muerto No más no Le han avisado ¡Me lleva a la verga! ¿Ok? A ver, ¿qué es esto? ¡A huevo! ¡Nos curamos! ¡Qué mamada! O sea, no llevaba ni dos segundos que aparecí en el puto juego Y esa pendejada ya me había Ya me había, ya me había violado ¡No mames! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Ahí está! Te esperé, bajó la lluvia dos horas ¡Ven, puta! ¡Hola! ¡Fantasma! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Me... ¡Me lleva a la reverenda! ¡Aaah! ¡No! ¡Puta! ¡Chingas a tu madre! Bajó la lluvia dos horas ¡Aaah! ¡La verga! ¡Qué... ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡Ya valiste, verga, culero! ¡Orle, puto! ¡Vengase! Por algo me llamo Kevin, culero ¡Te voy a navajear, culero! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase! ¡A ver, culero! ¡A ver! ¡Muy verga! ¡No lo tires, pendejo! ¡A ver, culero! ¡Vengase, vengase! ¡Tengo filero, puto! ¡Ahora sí valiste, verga! ¿Qué es esto? ¡A huevo! ¡Ahora sí valiste, verga, culero! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ya valiste, verga! ¡A la verga, puto! ¡Ya, ya me sacaste el barrio, culero! ¡Ya valiste, verga, morro! ¿Para dónde agarramos ahora? ¡Vengase, culero! ¿Qué? ¡Tira el filero! ¡No seas pendejo, pinche mono pendejo! ¡Es lo único que tenemos para navajear este vato y este pendejo lo tira! ¡Navajéatelo! ¡Navajéatelo! ¡Ah, qué, qué! ¡Pero te lo navajé! ¡Lo navajé! ¡Hazte pendejo, hazte pendejo! ¡Sí me lo navajé! ¡No chingues si lo piqué, o sea! ¡Le di un navajazo, no mames! ¡A ver, culero! ¡Aparecete otra vez! ¡Véngase! ¡Ahora sí, culero! ¡Ya valiste, verga! ¡A ver, puto! ¡Cáile pa'l barrio! ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡Ah, me apareció ver algo! ¡A ver, culero! ¡Déjate venir ahora sí! ¡Ahorita me agarraste dormido, cabrón! ¡Pero ya no! ¡Vengase, puto! ¡Ok, no tienes huevos! ¡Ah, pues sí, si eres un fantasma no tienes huevos! ¡Qué pedo! ¡No tires a esta pendejada! ¡Me lleva a la verga! ¡Bueno, ya estamos todos! ¡No, no se pueden abrir! ¡No, no! ¡Me lleva a la verga! ¡Agárralo, imbécil! ¡Agárralo! ¡Ok! ¡Me lleva a la verga, cabrón! ¡No mames, no lo tires, imbécil! ¡Si lo navajé, no chingues! ¡Me lo navajé! ¡Acércate, culero! ¡Acércate! ¡Señor fantasma! ¡Señor fantasma! ¡Tengo un paquete aquí abajo, lo quiere ver! ¡Puto! ¡Me lleva a la verga! ¡Ahora no puedo! ¡Esta mamada que es con un pinche laberinto! ¡Qué chingados! ¡Me lleva a la verga! ¡Si se aparece, me lo navajeo! ¡Ah, no, bajéatelo! ¡No, bajéatelo, imbécil! ¡Me lleva a la verga! ¡No, valeo, verga! ¡No estás viendo, cabrón! ¡Mendejo, nomás no deja! ¡Ah, a la verga! ¡A huevo! ¡Ahí te ves, culero! ¿Qué? ¡Y eso era con el cuchillo, verga! ¡Yo ahora iba a dejar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Virga, yo iba a dejar el video hasta ahí! ¡Te esperé bajo la lluvia dos horas! ¡Mil horas! ¡Como un perro! ¿Ok? A ver... ¡Ah, son como por diferentes alas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya le estoy agarrando el pedo a esta madre! ¡Mira, mira, un pajarito! ¡Ok! ¡Son como por salas! O sea, como que por salas vas jugando y te cagas del miedo y pendejada y media ¡Mira! ¡Ah, es diferente! ¡Te esperé bajo la lluvia dos horas! ¡Fantasma! ¡Chúpame los huevos! ¡A la verga! ¡Qué cojones! ¡Chingas a tu madre, pinche fantasma imbécil! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! Ey, güey, no digas tantas gracias Ey, güey, es que no mames, cabrón O sea, tú por... Mira Ah, pensé que era una RK... Una RK15 Pero no, una RK5 Ah, puto, madre Ah, 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 no tienes huevos, cabrón Ah, no te apareciste Ok, necesitamos un martillo o algo así, al parecer Lleva la verga, cabrón Ah, y lo que iba diciendo, es obvio, o sea Si tú te asustas, o sea, cuando te escamas, no dices Ay, Virgen Santa Ay, Diosito No, o sea, por norma general O sea, por naturaleza lo que vas a decir Es una grosería, cabrón O sea, si te asustas, es lógico O a poco Si a ti te aparece algo, vas a decir Virgen Santa O María de Nazaret No, güey Por norma general siempre dices Me lleva la verga o cosas así Y pues insultar al que te asusta Pues básicamente te relaja algo Así que no mames No chingues Lo que tengo que encontrar parece Es como un martillo o algo así O una palanca para tirar la madera de esa puerta Pero no No hay nada ¡Ah, la verga! ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Agarro esto o qué? Nah Te esperé bajo la lluvia del fantasma ¡Date a la mierda, pelotudo! ¡Supame toda la pija! Ya me mató el pendejo Bueno, yo creo que ahora sí voy a dejar este video Este video aquí Si les gustó, pues no olviden dejar su like Y chingadera y media Bueno, me dejo de mamadas Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye